¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál te gusta más? Me gusta el verano Porque vamos a la playa con el sol alumbrando Con el cielo azul alegre estamos Me gusta el verano y lo digo cantando Primavera, verano Otoño, invierno Son las estaciones del año ¿Cuál te gusta más? Me gusta el otoño Porque veo caer las hojas Y el viento fuerte sopla y sopla Me gusta el otoño para jugar con las hojas Primavera, verano Otoño, otoño, invierno Son las estaciones del año ¿Cuál te gusta más? Me gusta el invierno Porque veo caer la nieve Y tenemos que abrigarnos porque el frío está siempre Me gusta el otoño, 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 invierno Me gusta el invierno, quiero hacer un muñeco Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año Son las estaciones del año ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Me gusta la primavera Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año ¿Cuál te gusta más? Me gusta el verano Me gusta el verano Porque vamos a la playa con el sol alumbrando Con el cielo azul alegre estamos Me gusta el verano y lo digo cantando Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año ¿Cuál te gusta más? Me gusta el otoño Porque veo caer las hojas Y el viento fuerte sopla y sopla Me gusta el otoño para jugar con las hojas Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año ¿Cuál te gusta más? Me gusta el invierno Porque veo caer la nieve Y tenemos que abrigarnos Porque el frío está siempre Me gusta el invierno Quiero hacer un muñeco Primavera, verano, otoño, invierno Son las estaciones del año ¿Cuál te gusta más? Me gustan todas las estaciones Ajá, ajá Hola niños, ¿cómo están? Miren cómo me pillaron Miren, ¿qué es esto? ¿A qué les recuerdan? Hoy día vamos a hablar de las estaciones del año ¿Ya? En estos momentos Estamos en una estación Muy linda A pesar de que no tiene muchos colores Pero es muy linda Se llama otoño Miren Cuando en el otoño corre el viento ¿Qué pasa con las hojas? Se caen Se caen ¿Cierto? Muy bien Nosotros tenemos cuatro estaciones del año Tenemos el otoño El invierno La primavera Y el verano ¿Qué pasa cuando es verano? Miren para acá Este es mi árbol Que me indica las estaciones del año Cuando es verano Nuestros árboles están llenos de colores ¿Cierto? Los árboles están con sus hojas verdes Verdes claras Verdes oscuras ¿Qué pasa? En la primavera En la primavera Hay muchas flores en la primavera Y muchos colores Distintos colores Y miren Acá Los árboles se ponen llenos de flores Hay muchos colores Los pajaritos empiezan a nacer A cantar Incluso Los animales nacen más En primavera ¿Sabían ustedes? Miren lo que pasa acá En el otoño Miren Las hojas se ponen de colores café Naranjos De amarillos Y comienza a hacer un poquito de Frío Muy bien Muy bien Muy bien Josefa Empieza a hacer frío Y Llueve Pero no tanto como en el invierno Y miren lo que le pasó acá Este arbolito Ya no tiene hojas Porque se cayeron todas Los árboles quedan desnudos En el invierno ¿Bien? Comienza a llover ¿Cierto? A llover mucho, mucho, mucho Corre viento Y Pueden haber incluso truenos y relámpagos ¿A qué te da miedo los truenos y relámpagos? No A mí no me da miedo Son muy lindos Porque cuando hay un relámpago en el cielo Se prende toda la luz en el cielo Y los truenos hacen así muy fuerte Muy fuerte Y eso me gusta Miren acá Las hojas del otoño Se ponen tan secas, tan secas Que si yo las arrugo Miren lo que pasa Se pulverizan ¿Ven? Ya Les voy a dar una tarea Ustedes en sus casas Me van a hacer un árbol de las estaciones del año Lo pueden hacer como este O pueden dibujar cuatro árboles distintos ¿Ya? Muy bien Nos vemos en otro video ¡Chao! 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 ¡Chao!